Los representantes de los contratos de tren de aseo de la ciudad de La Seiba acordaron este lunes en una reunión con los regidores municipales reanudar las labores de limpieza en los diferentes barrios y colonias luego de varios días que se mantuvieron en protesta por la falta de pago. Compromiso y más compromisos. ¿A qué se comprometieron ustedes? A limpiar la ciudad, a trabajar esta semana feriado y a que esté limpio todo. ¿A usted qué ruta le toca? La mía es la 15, Pizzati, San Isidro, Magnolia, Alameda, ¿cómo se llama la otra? ¿Dónde vive el alcalde? Riviera, la Riviera, todas esas metocan a mí. ¿Cuántos pasas? Una vez por semana. Nos deben ahorita cinco quincenas, dos meses y medio. ¿Cuántas rutas tiene? Una. ¿Qué sector? La mía es acá, Villamari, El Muey, La Pizzati, Los Astilleros, todos esos lados de ahí, todas las colonias de ahí por El Muey. El próximo viernes para poder sentarlos con ellos, porque no hay dinero aquí, no hay dinero para que los paguen. Entonces con eso vamos a volver a pagarles otra quincena a los muchachos, para ir avanzando y limpiar la ciudad que está sucia. Y nosotros lo reconocemos, pero como nosotros le decimos a ellos, no somos nosotros los responsables, porque en vez de ser el problema, ahorita esta semana lo que pasó, el problema es que la municipalidad no tenía más quien arriba. Asimismo, en la actualidad la alcaldía Sebeña les adopta a los proveedores de la recolección de la basura un total de tres meses del servicio de limpieza, de los cuales cada mes la municipalidad tiene que realizar un desembolso de 1.7 millones de lempiras a 18 camiones contratistas. Me hice énfasis en la avenida 14 Julio, la San Isidro, lo que es la línea, el centro y el paseo de los maestros, que esas rutas las deberían de tener personas sumamente responsables, ¿verdad?, porque son los lugares más visibles de lo que es la ciudad de La Seguida. ¿En qué se queda entonces? No, que ahorita se va a empezar a recolectar. De antemano nos habían dicho ellos de que para este lunes iba a haber una huelga. Les pedimos que cómo pueden tener una huelga si nosotros vamos, bueno, todo Honduras está desferiado, ¿verdad?, que en base a qué, que nos den una, el viernes que vamos a sesión de corporación para ver cuánto se ha recaudado y ver si la próxima semana, una semana después del feriado monazánico, se les ayuda. Mientras tanto, a través de la gerencia municipal se comenzó a hacer un arreglo de pago por medio de canje de impuestos para que un empresario a partir de los próximos días inicie con su maquinera trabajo de descargue en el portadero municipal durante tres meses. Pues se logró esta iniciativa y esperamos, pues, resolver por lo que resta de este año a fin de que ya en ese costo, pues, podamos reducir, no tener esa premura de hacer pagos en cuanto al tema de descargue en la parte alta de lo que es el reino sanitario. ¿Cuánto impuesto en estos tres meses de trabajo de la maquinaria? Bueno, todo depende de las horas máquinas, pero esperamos que sean alrededor de unos 500 a 600 mil lempiras en lo que falta de estos cuatro meses. Para Telenoticias, les informo, seguí en cámaras, Rodrigo Rodríguez.